Bienvenidos amantes de los viajes, yo soy Juanpa y en esta ocasión venimos nuevamente a la semilla del aguacate. Vamos a estar nada más un rato, llegamos temprano, vamos a nadar y ya en un ratito comemos y regresamos. Prácticamente es lo que vamos a hacer, todo este trayecto ya se lo saben con tenis cómodos y disfruten. Prácticamente es lo que vamos a hacer, todo este trayecto ya se va a hacer, todo este trayecto ya se va a hacer, todo este trayecto ya se va a hacer. Vean el color del agua. ¡Suscríbete! No hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. El vino que pague yo con aquel euro italiano, antes de esto, antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mis zapatos, sobre el que caería el vino, zapato que en unas horas buscaré. ¡Qué mojo del aguacate! Oigan, hemos llegado a la cascada, estuvo muy bueno todo el trayecto y ahora toca nadar. ¡Vamos! Oigan, una vez que llegas a Monenzial, nadas, te queda como una pequeña cueva y puedes llegar a este lugar. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver si llegamos a encontrar la misma veladora de la vez pasada que nos espantó a la mitad de la noche y descubriremos si está prendida o en él. Oigan, chequen, es el mismo spot de la vez pasada, solamente que nos habían más piedras que están como un poco caídas ahora, pero desde aquí se alcanza a ver un poco la veladora, a ver. Ahí está, ¿verdad? En un lugar lleno de piedras. Hoy que llegamos le preguntamos a un señor, Oye, la vez pasada vimos que estaba una ofrenda y unas cosas ahí, me extraña. ¿Nos puedes platicar un poquito? Y nos contó que hace unos años un señor con su hijo se ahogaron. Desafortunadamente, que el señor no sabía nadar, se metió a la cosa y pues al final se ahogó. El niño se acercó para buscar ayudarle a su papá y también se ahogó. Entonces, tengan precauciones, si no saben nadar, no se metan. Es mejor meter los pies y quedarte desde afuera. ¡Gracias! 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 No sé más porque de la vez pasada pudimos ver las cascadas desde arriba y realmente no vivimos la experiencia ya estando adentro. Sentir el agua como fluye, como cae. Entonces, en esta ocasión pudimos estar literal ahí adentro donde está toda la cascada y parecía como si estuviéramos en un jacuzzi o muy a gusto. ¡Ah, güey! Y el color del agua, ¿no? Está impresionante. Muy clara. Si vienen, les recomiendo que traigan gogles para que puedan apreciar cómo se ve. Oigan, pues eso fue todo. Espero les haya gustado. La verdad es que la cascada está impresionante. Siempre he recomendado venir. Esta vez no pudimos acampar, pero lo tendremos que dejar otra vez para una siguiente ocasión. Espero les haya gustado. Déjenme un like, un comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!